Nuevamente nos encontramos aquí en la historia de la travesía de reconstrucción, capítulo número 4 del libro de Nehemias. Este capítulo tiene su marco enfocado en declarar algo. Cuando Dios presenta su palabra y su instrumento cree la palabra, por más que un oponente, por más que el enemigo quiera estorbar, no puede, porque ya Dios bendijo. Y esta fue la experiencia cuando Nehemias es estorbado por la presencia de San Balad. El versículo número 2 del capítulo 4 dice, entonces habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos miserables judíos? La han de dejar restaurada para sí, han de volver a ofrecer sacrificios, han de acabar en un día, han de hacer revivir las piedras de entre los montones de escombros, estando estos quemados. Dios, sencillamente San Balad encolerizado, como lo decía en capítulos anteriores, estaba ya atribulado, pero él no quería dejarse vencer. El problema es que en realidad San Balad no estaba oponiéndose a un Nehemias. San Balad se estaba oponiendo ante la palabra de aquel que es el verbo, de aquel que es la palabra. O poniéndose directamente contra Dios. Nehemias tan solo era un instrumento. Esto me llena de mucho regocijo y por eso en esta oportunidad tú puedes estar viviendo una situación hostil con tu familia, con tus hijos, con tus padres, en el colegio, no sé, en la universidad, en tu trabajo. Pero si Dios ya dio la palabra, cree la palabra, porque él la cumplirá. Tanto que él dijo que en el principio el Dios la palabra e hizo salir hierba verde desde hace miles de años y todavía hoy sale hierba verde. ¿Por qué no sale de otro color? Porque es la palabra de Jehová. Si Dios dio la palabra y tú la creíste y avanzaste por fe con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, no creas en los montones de escombros que parecieran arruinar lo que ya Dios declaró como bendición. Me gusta el versículo 4. Escucha, oh Dios nuestro, porque somos objeto de desprecio. Nehemias no se puso a pelear contra San Balad. Nehemias dejó ese caso a Dios. Devuelve su afrenta sobre sus cabezas y entrégalos como presa en una tierra de cautividad. Es impresionante descubrir cómo Nehemias estaba entregado por completo a lo que Dios ya había establecido. Por eso avanza, confía, no te detengas en San Balad, en Tobías. Confía en la palabra que ya Dios bendijo. Por eso confía y avanza. Soy Jason Andrade y esto es lo que mi Biblia dice en el capítulo número 4 del libro de Nehemias. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!